Este es un mini vídeo que nos permitirá ajustar el nivel de seguridad de nuestra herramienta ConfiUI. Hay veces que cuando intentamos instalar un nodo en ConfiUI nos aparece este mensaje. Se trata de un aviso del nivel de seguridad, pero algunos nodos necesitan para instalarse algunos permisos más elevados. Para bajar la configuración de nivel de seguridad de ConfiUI debemos editar el fichero config.ini que se encuentra en la ruta que podéis ver en pantalla. En instalaciones antiguas de ConfiUI lo podréis encontrar en esta otra ruta. En otro tipo de instalaciones de terceros podéis encontrarlo dentro de vuestra carpeta de documentos de Windows. Y una vez que hayamos abierto ConfiUI con cualquier editor buscaremos la línea Security Level. Cambiaremos la palabra normal por la palabra Weak, que significa débil. Y a continuación guardaremos el fichero editado. Arrancaremos de nuevo Confi y procederemos entonces a la instalación del nodo problemático. Una vez que hayamos instalado el nodo es conveniente cerrar Confi y volver a cambiar el nivel de seguridad. Recordad por vuestra propia seguridad que solo debéis instalar nodos de fuentes fiables. Existen más niveles de seguridad como Strong, Normal, Normal- y Weak. Strong tendrá la seguridad más alta y Weak la seguridad más baja. Y eso es todo en este vídeo corto. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta. Pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!